¡Suscríbete al canal! por haberlo traído para que se convirtiera en el campeón de la WWE venciendo a Brock Lesnar Drew McClenter se hizo presente para decirle a Sigler que el domingo no solo lo va a destrozar sino que lo va a torturar terminando todo en un careón Drew McClenter dijo que quería algo de acción mirando a su retador y de repente MVP se le metió en el medio escudándose a Sigler detrás de él pero eso no le serviría de nada ya que McClenter sacaría un tremendo derechazo que prácticamente noqueó a Sigler y luego la más va a dar un cabezazo a MVP quien se asustó y luego el campeón terminó marchándose a continuación en detrás de escena tuvimos una entrevista de Charlie Caruso a Andrade, Ángel Garza y a Selena Vega y tras hablar sobre las diferencias que han tenido los latinos aparecieron los Viking Riders para dejar en claro que los derrotarían en unos minutos y el sacamiento terminó con Ivar robándole el ganado a Garza quien terminó sorprendido y enojado y esto le continuó de inmediato un combate de eliminación entre Garza y Andrade contra los Viking Riders lo cual resultó ser un encuentro dinámico interesante aunque también tuvo un ritmo que se lo notó acelerado pero a pesar de durar cerca de 10 minutos por lo menos le dio un plus a este primer combate de la velada que tuvo a Andrade eliminando a Eric y luego tuvo a Andrade sacrificándose y salvando a Garza para que Ivar lo eliminara quedándose así Garza contra Ivar mano a mano en un enfrentamiento que un poco bajó el ritmo en comparación de todo el tramo anterior en donde a pesar de haber sido eliminado a Andrade ayudaría a que Garza no fuera eliminado otra vez y luego Garza estrellaría a Ivar contra el esquinero y utilizaría a ser timaña a su favor para rematarlo y llevarse finalmente la victoria dejándonos en claro luego que al parecer a pesar de las diferencias entre Andrade y Garza al fin parecen haber entendido que están del mismo lado lunes detrás de la escena habría un segmento donde yendo a lo importante Rui Rayo presentó a Bianca Veller como su compañera para su combate contra las icónicas esta misma noche y al regresar de los comerciales ese mismo combate sería quien iniciaría siendo un encuentro que fue más interesante de lo pensado llegando a tener un ritmo rápido y dinámico donde no duró mucho tiempo pero ese ida y vuelta constante le permitió al encuentro dejar una cara positiva en donde Bianca Veller terminó llegándose la victoria sobre Billy Kay posteriormente Artur se enteró que esta misma noche se enfrentaría al asesino de la leyenda Randy Orton en vez de a Rick Flair y de inmediato se topó con Tozawa quien le pidió que le enseñara a hacer cinturro negro en menos de 10 minutos pero Tozawa se negó y luego Artur se salvó de un conto que le aplicó Tozawa y el campeón 24-7 retó al japonés a terminar todo esto en el ring yéndonos hacia el volver de la pausa con los niñas en una esquina y con Artur en la otra pero cuando todo iba a comenzar apareció Shin a Vesley realizando su regreso para atacar a los ninjas y hacer que Tozawa y Artur eligieran irse solos tomando el micrófono para dar uno de sus mejores promos diciendo que es la hora de que la ilusión termine y que las campeonas sufran los golpes de la realidad posteriormente detrás de ese amor Murphy le mostró su preocupación al mesías por su combate del domingo y luego Rollins apareció en el ring para dar una promo preguntándose qué significaba un combate de ojo por ojo hablando por varios minutos de lo mismo sin llegar a redondear su punto donde sería interrumpido por Kevin Owens quien dijo que se sorprendió totalmente por la decisión de Rey Mysterio la semana anterior y le dijo que le traía un regalo para que os en el futuro siendo esto un parche para un ojo lo que es a toque directamente los dos se prepararan para iniciar el combate que tendrían pero en la rampa de entrada apareció Murphy luego le siguió a Aleister Black con quien se fue a los golpes yéndonos hacia la pausa y sorprendiéndonos al volver al tener en marcha ya una nueva edición de Black vs. Murphy en donde Aleister estuvo a punto de ganar pero el combate terminó en descalificación solo porque Rollins lo sacó de encima de Murphy cuando estaba aplicándole el conteo terminando así en solo unos minutos usó un combate que no fue brillante pero que esa combinación siempre deja algunos pasajes interesantes aunque no fueron muchos esta vez y después aparece Rey Mysterio con Dominic por el lado del ring frente a la rampa de la entrada y por el otro lado Owens hizo lo mismo y se subió al filo del ring imposibilitándole a Rollins escaparse y como ya es costumbre al valor de la pausa vimos que Owen vs. Rollins ya había iniciado desatándose un combate tirado de correcto algo interesante pero no llegándose brillante terminando al final Rollins rematando a Owens pero luego como ya había pasado durante el encuentro Aleister Black, Dominic y Rey Mysterio crearon distracciones para que Owen se recupere y logre vencer a Seth Rollins y eso el continuo del enfrentamiento entre Randy Orton y Artrude donde previamente ingresó Rick Flair para felicitar por su carrera a Artrude y a decirle que tanto él como Randy lo respetan por lo que le anticipó que esta noche no recibiría ninguna patada al cráneo sino que solo un RKO apareciendo tras ese Orton e iniciando el combate en donde Artrude tomó la ventaja ante una distracción de Orton quien solo lo engaño y terminó conectándole lo que le prometió Flair un solo RKO para llevarse la victoria y el segmento parecería terminar con Orton y Flair marchándose pero de repente Orton se le rezo hacia donde estaba el tendido Artrude y en ese momento apareció el Big Show y Orton le dijo que no entrará al ring y lo terminó retando un combate sin sanción para el lunes que viene al cual el Big Show respondió diciendo que por qué no ahora subió no hacia el ring mientras Orton se escapaba y desde el sector de la entrada le dijo que la patada que tiene para dar lleva su nombre dejándole en claro que lo engañó con un falso ataque a Artrude para que no tuviera otra opción que aceptar su reto y tras eso continuó Bobby Lashley vs Ricochet una contienda que otra vez parecía no ofrecer nada pero que se vio algo interesante aunque esta vez no se logró sacarle provecho a este combate que duró poco y no tuvo esas emociones por así decirle que tuvo el último enfrentamiento hace poco y al final Lashley venció por rendición a Ricochet y luego se dirá que Alexander intentó ayudar a su amigo pero Lashley se lo despachó sin problemas tras que golpeara MVP y finalmente llegamos al evento central de la noche que será el combate por campeonatos femeninos en pareja de la WWE pero antes de iniciar lamentablemente nos fumamos otra promo innecesaria de Bayley y Sasha Banks en donde además tuvimos que ver completo ese tributo que se utilizaron ellas mismas pero bueno en definitiva después empezó el combate que fue dinámico donde se repartieron las dos el dominio en un combate bien trabajado y que llegó a darle un final entretenido a la bailada en donde se terminara con Kairi sin rematando a Sasha Banks pero cuando se estaba por llevar la victoria Bayley la sacó del ring ante una extracción de Asuka que no se dio cuenta que Bayley estaba al lado suyo quitándole la victoria a su compañera y terminaría regresando al ring para atacar otra vez a Sasha y cuando la iba a rematar con su puño Sasha la enganchó con su llave y la terminó derrotando por rendición finalizando así este capítulo con Bayley y Sasha celebrando su victoria y bueno a ver en resumen este capítulo de Raw terminó siendo un nuevo episodio que dio algunas cosas interesantes pero que dejó la sensación de ser más desperdiciado que otra cosa ya que el episodio tuvo una primera hora cargada con cerca de 11 segmentos lo cual pareciera mucho para una primera hora que al final terminó siendo la mejor del programa ya que esa dinámica rápida y cambiante mató de alguna forma el interés en esa hora que no dio un segmento espectacular pero que en conjunto los 11 segmentos dejaron la impresión que de alguna manera me enganchó por lo menos a mí pero lo vi a partir de la segunda hora con la promo de Rawlings dejándonos más dudas de lo que va a representar y significar el combate de ojo contra ojo y al reutilizar por milésima vez a la estrella contra Murphy y por milésima vez al cuadrado Owens contra Rawlings fue para mí un exceso ya que los combates no significaron nada y ya que después el shock mejoró pero perdió la dinámica de la primera hora y el resto del capítulo se dio en bajo para bien la cantidad de segmentos el ritmo del mismo bajo en exceso y en conclusión la verdad del capítulo se armó en base el refleto en gran parte de combates que ya hemos visto habiendo uno solo que no teníamos presente y otro que si bien se le agregó un nuevo editamiento Ruby Riot y las icónicas ya venían de un par de encuentros que al final le dieron forma a un capítulo que a pesar de tener varios careos finales no representó para nada el espíritu ni el ambiente de un episodio previo en pay per view que en definitiva este terminó siendo un episodio decente con trabajo de fondo si se lo quiere ver pero que exagero en el uso de recursos que ya hemos visto y que al final lo aportaron para ningún lado ni para ninguna dirección exceptuando una sola y una que podríamos ver en el futuro cercano y bueno muchas gracias a ver para ustedes que les pareció este último capítulo de Rob Prevestre en Rolls 2020 espero les haya gustado el video si es así dejen su pulgar arriba suscríbanse en el canal y recuerden activar la campana de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos muchas gracias por ver hasta aquí ahora me despido yo soy Porta Thomas y nos vemos en la próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión